Vamos a ver, Po conoce a una nueva amiga en Kung Fu Panda 4, y además veremos escenas transmitidas en el Super Bowl, las cuales son del estreno de la película del panda. Así que ponte cómodo y déjate cuento Kung Fu Panda 4. Esta historia comienza con Po llegando a la sala de objetos sagrados, donde pregunta por el sujeto misterioso que sabe que está ahí, mientras se hace llamar el guerrero dragón que la atrapará. Al mismo tiempo notamos que alguien estaba cerca entre las estatuas, Po trata de sorprenderlo pero el ladrón se lleva las cosas sin que él se dé cuenta, lo cual lo hace una y otra vez mientras que Po ni cuenta se da. Por suerte lo alcanza a ver en un reflejo por lo que el ladrón le lanza una daga, la cual Po detiene con la concentración de paz interior, pero lo malo es que se le termina cayendo su bastón, por lo que el ladrón le dice que no cree que él sea el guerrero dragón. Po la quiere detener mientras que el ladrón muestra su verdadera identidad, quien es conocida como Chen, la cual parece ser muy hábil y deja Po en el piso, y además pronto lo distrae para atraparlo entre cadenas. Luego Chen quiere tirar algunos objetos sagrados para distraerlo, pero Po se las arregla para rescatarlos a todos, pero lo malo es que al último de ellos Chen se las ingenia para dejarlo en pedacitos. Po quiere vengarse pero se dan cuenta que medio de todo Chen no resultó muy bien que digamos, sin embargo solo lo engañó así que derriba a Po, además de que esta le quita su bastón. Aunque Po al darse cuenta de esto rápidamente se recupera, así que pronto empieza el enfrentamiento entre ellos, donde el famoso panda logra atrapar a Chen, pero Po no se va limpio. Por otro lado tenemos el avance mostrado en el Super Bowl, donde vemos como Po llega a una gran ciudad, en la cual parece que serán sus grandes aventuras. También recuerda que el maestro Chifu le advirtió que lo que está por venir es algo muy nuevo para él, así que le advierte que debe tener cuidado. En el lugar también nos damos cuenta que tiene uno que otro inconveniente con algunos secuaces de la villana de esta película, mientras que también nos damos cuenta que tiene suculentas comidas a su alrededor, para que el panda esté bien alimentado, y como ya sabemos también será una especie de regreso de Tai Long. Además nos damos cuenta que de cierta forma es una alianza con Chen, ya que la camaleona que será la villana de esta película trata de absorber a todos cuantos pueda, para hacerse cada vez más poderosa, por lo que en esta nueva entrega veremos un sinfín de acción del panda y sus nuevas aventuras. También aquí les dejo una mini teoría de lo que pasará respecto a estar le lanzado hasta algunos días, el cual comienza de la siguiente manera. Esta película comienza con el panda que ya todos conocemos, Po, quien está con su maestro Chifu, el cual le dice que avanzará a la siguiente etapa de su carrera, así que debe de estar concentrado. Debido a ello intenta concentrarse y llevar su mente a lo más profundo, pero solo piensa en combate sin comida deliciosa, por lo que pronto cree que no está funcionando. No obstante, no todo es tranquilidad, ya que en otra parte del mundo aparece el antagonista de esta entrega, quien es la camaleona cambia formas más poderosa de todas, la cual se las arregla para traer de vuelta a Tailón, a quien reta un combate y aprovecha una oportunidad para quitarle sus dones, mientras menciona que irá por todos los maestros villanos. Además, a su paso va aterrorizando poblados, y les hace saber a todos que nadie se le compara, ni siquiera a su gran guerrero dragón. Por otro lado, Poe se entera de lo que está pasando por una nueva amiga que conoció, la cual le dice que lo hubiera con la villana. Sin embargo, se dan cuenta que tiene muchos, pero muchos aliados. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Y Puno para de alertarlos a cada momento. Debido a ello, la amiga lo lleva a un lugar de ladrones de donde ella proviene, así que tratan de reunir un grupo más grande para que los ayude. Entonces surge el enfrentamiento entre ellos contra los aliados de la camaleona. ¡Bien, Woody! ¡Así se controla el ganado! Donde Poe logra llegar con la hechicera, quien le muestra que puede cambiar de forma en sus peores pesadillas. Pero que la peor de todas es el mismo. Por lo que Poe le dice a su amiga que ha llegado el momento de enfrentarse a él mismo. Si el video te gustó, aquí te dejo algunas recomendaciones más, donde les dejo el resumen de la serie del guerrero dragón, además de uno que otro especial de Poe. Que tengas un excelente día.